La lana es de nosotros, la lana es de nosotros, tenemos que invertirla, y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien, si llegamos a la presidencia, vamos a traer a Metallica gratis a la Reynosa. A ver, a ver, ¿acaso este señor acaba de prometer un concierto de Metallica gratis? Veámoslo de nuevo. Y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien, si llegamos a la presidencia, vamos a traer a Metallica gratis a la Reynosa. Esto sucedió en el arranque de campaña del candidato a la alcaldía de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Augusto González, del Partido Verde. Quien prometió a todos los asistentes que si ganaba la contienda electoral, traería a nada más y nada menos que a Metallica en un concierto totalmente gratis. Una promesa sumamente arriesgada, si consideramos que según Stop Hot Magazine, en 2019, la banda de San Francisco cobraba alrededor de 3.5 millones de dólares por noche. Sí, escuchaste bien, por noche. Algo así como 70 millones de pesos mexicanos. Verga. Por lo que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, dando como resultado estos hermosos memes. ¡Suscríbete al canal! Lo curioso de todo esto es que en dicho meeting obviamente no estaba Metallica, sino era la banda genitalica junto con otros artistas los que amenizaban el evento. Si tú fueras un político en campaña, ¿a qué banda traerías? Hemos llegado al final del video, espero y te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, compartir y dejar tu poderoso like. Recuerda que también nos encuentras en Facebook e Instagram, donde te traemos información y muchos memes metaleros. Yo soy su amigo Cobarrú, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!